¡Cucú! ¡Cucú! ¡Bruno y Abril! ¡Brunito! ¡Abril! ¡Ay, qué bien estáis ahí jugando, eh! ¿Qué cosas tenéis? ¡Anda! ¡Peppa Pig! ¡George Pig! Y tienes ahí aviones, coches, Olaf... Y Abril tiene a su mini yo. A su mini Abril, que es igualita que ella, ¿eh, tesoro? ¿Tenéis hambre? ¡Sí! ¡Tienen mis bebés hambre! Bueno, pues hoy os voy a preparar una cosa nueva que no habéis comido nunca. Tortilla francesa para que la probéis, ¿eh? Venga, voy a la cocina. Os quedáis aquí jugando, ¿vale, tesoros? A ver si le gusta la tortillita francesa, porque es importante que vayan ya comiendo huevo. Aquí lo voy a romper mejor, creo yo. Un poquito de sal. ¡Suscríbete! 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 Pues ahora se lo pongo en los platitos. A ver si hay suerte y les gusta. ¡A merendar, chiquitín! ¡Ven con mamá! ¡Abrilita! ¡A merendar, cariño! ¡Ven con mami! Aquí tenéis vuestra tacita con agua, las sabrosas tortillitas francesas. ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿eh? Y los tenedores. ¿Sabemos comer con el tenedor? ¿No? Bueno, hay que ir aprendiendo. Lo ponemos así en la manita, vamos enganchando a la tortilla y a la boca, ¿eh, Bruno? Y a Abril. Tú también. Así. ¡A comer! ¡Pero esto qué es! ¡Lo habéis escupido todo! ¡No os gusta, pero sí está riquísima! Hay que aprender a comer huevo, ¿eh? Venga, os lo doy yo, os lo da mami. Vamos a ver. ¡Ay, qué paciencia! A ver, uno chiquitín. Así. ¡Que viene el avión, Abril! ¡Abre la boca! ¡Venga, abre la boca! ¡Venga, chiquitina! ¡Abrilita, venga! ¡Nada! ¡Que no hay manera! ¡A ver, Bruno! ¡Brunito, Brunito, chiquitín! ¡Mira qué rico! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Toma, cariño! ¡Rum, rum! ¡Que viene el camión y se mete en el garaje! ¡Que es la boca de Bruno! ¡Venga, chiquitín, come! ¡Pues nada! ¡Vaya éxito que he tenido con la tortilla! Mirad lo que os traigo. Dos huevecitos. La tortilla sale de la gallinita, que la gallinita echa huevecitos parecidos a estos. Más pequeños y más blancos, pero huevecitos, ¿eh? ¿Lo abrimos? ¿Sí? A ver si así os coméis la tortilla. ¡Es muy chuli! ¡Es de pin y pon! ¡A ver qué nos sale! ¡A ver, a ver! ¡Hala! ¡Mira qué bonita! ¡Y viene con pegatinas! ¡Ah! ¡Qué chulo! Para ponerle adornos en el pelo, en la ropita. ¡Guau! ¡Hala! Y luego la podemos volver a meter aquí en su huevecito y guardarla. ¡Qué bonito! ¡Veis! ¡Un huevecito! ¡Como la tortillita francesa! ¡Ay! ¡Mirad! ¡Qué pegatinas! ¡Con purpurina! ¡Por favor! ¡Corazones! ¡Estrellas! ¡Rombos! ¡Círculos! ¡Lunas! ¡Y más estrellas! ¡Mira, Bruno! ¡Esta para ti! ¡Sí, cariño! ¡A ver! ¡Le vamos a poner esta pegatina dorada! ¡Qué guapa aquí de adorno en el pelo! ¡Ay, ay! ¡Qué guapa se ha quedado! ¿Le ponemos otra ahí? ¿Sí? ¡Mira! ¡Se las puedes poner tú, Bruno! ¡Mientras te comes la tortilla! ¡Por favor! ¡Qué pinipón más guapa! ¡Y ahora la pinipón de abril! ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo será la pinipón de abril? ¡Morena! ¡Rubia! ¡Con trenzas! ¡A ver! ¡Ay! ¡Mira qué graciosa! ¡Ay! ¡Lleva estrellitas aquí en la cara también! ¡Y qué coletitas más graciosas! ¡A ver el cuerpecito! ¡Vamos a ponérselo! ¡Qué chulo, Abril! ¡Y las pegatinitas! ¡Qué guay! ¡Vamos a abrirlo! ¡Pero tenéis que ir comiendo, eh! ¡Mientras Mami pone esto! ¡Tenéis que ir comiendo! ¡Claro! ¡A ver! ¡Vamos a ponerle! ¡Qué bonita! ¡Estas estrellas en color fucsia! ¡Eh, Abril! ¡Te gusta! ¡Ay, que sí! ¡Está guapa, eh! ¡Y ahora aquí le ponemos! ¡Qué le ponemos! ¡Esta pinipón tan guapa! ¡Vamos a ponerle un corazón! ¡Aquí en el pantalón! ¡Ahí! ¡Por favor! ¡Qué belleza! ¡Toma, Abril, tesoro! ¡Ves poniéndoselas tú! ¡Y vas comiendo, eh! ¡A ver qué bien se portan mis bebés! ¡Toma, Abril! ¡No quieres otra vez! ¡Desde luego! ¡Y Bruno! ¡Brunito! ¡Pero no puede ser esto! ¡La tortillita viene de un huevo como este! ¡A ver, que se ha caído el tenedor! ¡Aquí! ¡Esto ya me lo llevo a la basura! ¿Veis? ¡Huevecitos! ¡Tortillita! ¡Huevecitos! ¡Es muy divertido! Bueno, pues nada. ¡Me voy a fragar los platos! ¡Será posible! ¡Huevecitos! Bueno, pues esto ya está limpito. Lo pongo a escurrir Y voy a ir enseguida A echarles un vistacito A Bruno y a Abril ¡Brunito y Abril! ¡Ya voy! ¡Y esta sorpresa! ¡Pero si os la habéis comido todo! ¡Pero qué requete bien! ¡Muy bien, chiquitines! ¿Y los tenedores? ¿Dónde están los tenedores? ¡En el suelo! ¡Ya me he dado cuenta de lo que pasaba aquí! ¡Sí que queríais la tortilla! ¡Lo que no queríais era comerla con tenedores! ¡Anda! ¡Anda y anda! ¡Vaya dos! ¡Suscríbete al canal!